Seguro que tendrán a revivir y hasta... Se escapará de la muerte. Está cineado. Cineo otra vez. Ha tido uno. Topado otro por abajo. Pues yo según la forma que me disparo puedo pensar que sí. No sé, pero paso a esa gente y ya no pienso más en ella. El otro se llevaba cheto. El otro que estaba arriba en el techo. Ese llevaba 100% cheto, tío. Qué pena salía, te revestabas. Le subo en silencio mortal y el tío esperándome en la escalera. Cayó... no cayó gente. No, yo tampoco entiendo. Eh, sí, está ahí. Ahí está, ahí está. No, más a la izquierda, perdón. ¿Pero están abajo o arriba? Abajo, ¿no? Abajo, abajo. Abajo, abajo. Una a uno. Se fue a eso, va. Esperando con la escopeta, tío. Sin moverse. En serio. ¿Quiénes vamos a coger acá? Te veo. Todos los que tengo yo aquí cerca. Están en la tienda hasta la caja. Y ellos van para acá. Están arriba, están arriba. Todavía. No se ha visto. Claro, no, pero el problema era ese. No, tú estás solo. No, 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 no. He muerto otra vez. Tengo gente abajo de mí. Ven a hacer ustedes. Están en su sitio. Sube, me suben ya. Sin muertes. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No hay más poder, tío. ¿Dónde están? Salta, meta, meta. Escuro, escuro. Si salta. Está arriba, está arriba. Deja de ver. Si salta, le disparo. Crackeado. Pueden marcar. Le he pegado una termita. Le he pegado una termita. Creo que se ha bajado. No, no. Se ha bajado. Gracias. No. Buena, muchacho. Viene zona. Hay que coger coche. Coche, 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 coche. Dejadme algo de pasta y compro un revivir o lo que sea. Es mi disparate. Me han tirao. Al frente, al frente. No puedo, bro. abatido arriba ese donde está ahí bro tengo otro tengo otro buena buena hay gente ahí abajo es un culado estos se están dando aquí salió un rey aquí abajo he visto como no otro team bro me salve de la ¿puedes echar para atrás? si si estoy echando para atrás que no los veo no veo el otro team vale porque es que estás lejos ha abatido a uno buena gracias queda uno más vale está cruzando por allá matido matado va mucho mejor esta arma está dando con alguien más ese de ahí si si mira ahí lo marco lo marco está marcando gente por ahí mira lo cerramos hay un bote ahí a la izquierda me viene lo veo una batida hay uno por derecha merci ten cuidado vale y me dispara otro que está acá al frente me ha quedado eso no pero no entran son team distintos son team distintos what the fuck no entran no entran que no voy a entrar que no voy a entrar ahí hay uno a la izquierda que maté se revivió estaba en el fondo había uno al fondo eh uno roto ahí no 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 fuera ¿estás matado? si está muerto había otro ahí estaba muy lejos seguro que tendrán a revivir y hasta se escapará de la muerte se ha tuneado se ha tuneado otra vez ha quedado uno ha quedado otro opa otro para abajo ¿dónde? vale sí era de equipo de este oye dinero déjame dinero que me gusta el dinero tengo la tienda al lado bro lo tiro ya sí sí tíralo y vente tenemos aquí un coño así me gusta a mí me gusta que me hables así no se me mete en la casa ni se entera bro arriba subir arriba por favor buena solo falta que me lo diga me han batido me han batido vale vale estoy mirando yo estoy mirando voy la revivo corriendo gol gol me estaban apuntando ya con el franco gol lo que pasa eh vamos a rearmarnos espera un segundito que ver si se cure luego ya hacemos el try hard como tú quieras tiraron un drone hay que abatir hay que abatir uno ahí para apuntarle tío hay uno con un drone hay uno con un drone no me ha spoteado mira el drone aquí adentro tú uno roto abatido escuché ahora fue con silencio abatido buenísima 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 bueno aquí estoy aquí estoy viene vehículo a la tienda a la tienda seguro a la tienda viene camión a la tienda son packs distintas si el camión se va no el camión se bajo uno del camión son varios son varios el camión si son varios el camión bueno bro no falla cuidado no falla no falla mierda viene el camión bro te cubro lo que puedo bro hay uno que ya sabía por donde iba loco me deletio mira que cae una caja no las balas se han ocultado viene un team viene un team viene un team patió uno otro muerto muerto ese viene un camión ahora tenemos más gente en la casa en la casa esa en la casa es de atrás en las casas y en las casas y en las cien en las dos casas no el otro es gulag el otro es gulag el otro es gulag traqueado otra vez brida brida pero otro va a ver vale vale está dentro mira está a la tía una tengo gente aquí yo también tengo gente aquí a la derecha roto el marcado el que marqué está roto mira casa ha batido uno en la casa por la espalda mía lo veo lo veo marcado robo blanco ahí hay punto rojo vale ya estoy yendo estoy yendo vale uno solo uno solo te mueves bueno bueno ah lo que me ha pasado al final se me han metido una pestaña en el ojo y no veía bien ay también la tengo una pestaña en el ojo bro es que es una pestaña vale no 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 bueno pero tengas la no no ¡Gracias!